Colombianos, en días pasados se conoció una amenaza de muerte contra el presidente Gustavo Petro, resulta que un usuario de la red social TikTok dijo de todo contra el mandatario, así que el presidente tomó cartas en el asunto y pidió a la fiscalía que investigara a este señor y este usuario y que lo identificaran lo más pronto posible, pues este señor es conocido como Andrés Mauricio Herrera y pues cabe mencionar que Petro replicó un video publicado por el activista político Jenner Usuga, quien hizo la referencia a la existencia de unos videos publicados en la red social por este usuario, en las cuales este individuo lanza amenazas de frente contra el presidente Gustavo Petro. Según el activista Jenner Usuga, el usuario de TikTok que estaría detrás de las amenazas contra Petro ha venido publicando varios videos en los que supuestamente hacía intimidaciones contra el jefe de estado y varios miembros de su núcleo familiar. Y es que el presidente Gustavo Petro escribe en su cuenta de Twitter donde le pedía al fiscal investigar a este individuo por amenazas y calumnias y también pues esperaba resultados de la investigación. Pero vamos a ver de qué se trata la amenaza que hizo este señor Andrés Mauricio Herrera. Y mucha atención a esto, a través de una cuenta de TikTok, una persona que no tiene muchos seguidores pero que se dedica a hacer muchos directos y muchos likes contra el gobierno, se ha comprometido con sus seguidores a que si tiene al presidente Gustavo Petro en frente lo va a asesinar, lo va a mandar para el mundo de los acostados, como dice él, y que es según él donde el presidente debería de estar. Esta cuenta que se hace llamar Andromao y que es de una persona que no tiene una, sino que tiene dos, tres o cuatro cuentas en TikTok, cuatro por lo menos hemos logrado detectar desde ya, pues se ha comprometido con sus seguidores a esto, a que si se encuentra al presidente de la república frente lo va a mandar al mundo de los acostados. Y esto es bien grave y es bien delicado porque no solamente en estas cuentas de TikTok como la de este señor Andromao se han dedicado a despotricar del gobierno, a invitar a hacer un golpe de Estado, sino que ahora los mismos dueños de esas cuentas se comprometen públicamente mostrando su cara a asesinar al presidente de la república. Esto es supremamente grave, por eso hay que invitar a las autoridades a que a personas como esta que van a ver en este video acá? Etcétera, etcétera, etcétera. Primer decido, tristeza, humanidad, la historia lo dice así y las pruebas están. Por esa razón, y en eso me avanzo para decir que esa historia, que si yo no pudiera tener enfrente, yo sí le hago lo que debería haber hecho hace mucho tiempo alguien y haberlo sacado del camino y haberlo mandado al valle de los acostados, ya que una basura como esa no merece ser llamado ser humano. Porque le recuerdo que torturaban a las personas de la manera más miserable, los amarraban de pies y manos a los árboles y los cogían de hamacas, contado por personas que estuvieron allá, que fueron víctimas de esa mierda de basura de Gustavo Petro. Ya, no lo digo yo, lo dicen los mismos excompañeros, terroristas, y aquí meto a él, Gustamante, aquí meto a él, Gustamante perteneció a la bibliológica de M19, no fue un asqueroso guerrillero como Gustavo Petro, del común, una chanda más. Pues este hombre señalado de amenazar de muerte al presidente Gustavo Petro asegura que está en peligro y que lo denunciará. Sostuvo que fue manipulada la grabación en la que se evidencia su intención de atentar contra el jefe de estado. Y él en un video dijo, me encuentro en las afueras de la Fiscalía General de la Nación y vengo a poner en conocimiento la situación de grave riesgo y peligro en el que me coloca Gustavo Petro Rego, hágame el bendito favor. O sea, este señor amenaza al presidente Gustavo Petro y ahora se quiere declarar víctima. Y es que le echa la culpa a que, pues, el presidente Gustavo Petro retituó este video de Jenner Usoga, el activista, pues, que denunció, pues, estas graves amenazas. Y seguido de esto, indicó que presentaría una prueba con la grabación original para que se lleve a cabo el proceso penal correspondiente por la supuesta amenaza de la que lo señalan, así como a denunciar a Gustavo Petro. También criticó al presidente y le dijo que se preocupará más de los problemas que tiene Colombia y no de lo que postea él en redes sociales. Imagínense, amenazan de muerte al presidente Gustavo Petro y entonces se tiene que quedar con los brazos cruzados. Escuchen lo que hace este señor y cómo se le nota la rabia por el presidente Gustavo Petro y por el gobierno del cambio. Este video lo hago con el siguiente propósito, con el siguiente fin y es, me encuentro a las afueras de la Fiscalía General de la Nación y vengo a poner en conocimiento la situación y el grave riesgo y en el gran peligro en el que me coloca Gustavo Petro Rego, toda vez de que retuitea un tuit de uno de sus fanáticos sectarios que viven en el exterior, donde le pide a la Fiscalía General de la Nación que investigue un video que claramente es editado, manipulado. Ya sabemos la forma de actuar de sus bodegas, los que les gusta correr la línea de la ética un poquitico para hacer este tipo de prácticas ilegales. Vengo a la Fiscalía General de la Nación a traerle la prueba irrefutable del live original de donde sacaron y lo manipularon. Vengo acá a la Fiscalía, estoy acá fuera de la Fiscalía, a colocar en manos de ellos el video original del live para que abran la investigación y también vengo a ponerle una denuncia a Gustavo Petro. Lo hago responsable de lo que me pueda pasar a mí o a algún miembro de mi familia, ya que coloca una lápida sobre mi espalda. Lamentablemente hay personas muy fanáticas que no se miden en redes sociales y que creen que pueden amenazar a las personas y más que todo a funcionarios públicos, al presidente de la República también. Y creen que pueden quedarse con los brazos cruzados y que aquí no haya pasado nada. Pues este señor se acaba de meter en un lío jurídico bastante grave que le podría traer hasta cárcel, señores. ¿Por qué? Porque amenazó al presidente de la República y no hay justificación que valga que ahora que diga que este video se ha editado y que esto lo manipularon. Ustedes vieron que textualmente dijo, yo lo tuviera enfrente, lo mandaría para el valle de los acostados. Y es que la Fiscalía General de la Nación adelantó las respectivas investigaciones sobre las amenazas que recibió el presidente de la República, Gustavo Petro y que fueron publicadas en redes sociales. Pero vamos a ver las palabras textuales de Francisco Arbosa, Fiscal General de la Nación. Hace 48 horas el presidente Gustavo Petro me solicitó resolver una denuncia en la cual una persona emitió intimidaciones y expresiones contra su vida y su integridad. En ese sentido quiero informarle hoy al presidente Gustavo Petro y al país que hemos resuelto el caso. Es así que luego del trabajo de un equipo especializado del grupo de amenazas de la Dirección Nacional contra las Violaciones a los Derechos Humanos, hemos identificado al señor Andrés Mauricio Herrera Chingaté, quien a través de una de sus cuentas en una red social difundió las mencionadas amenazas. El señor Herrera fue citado interrogatorio y aceptó la responsabilidad en los hechos. En los próximos días será imputado por el delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Esta fiscalía habla con resultados. Se le complica la vida a este señor Andrés Mauricio por amenazar de frente al presidente Gustavo Petro. Pero conozcamos una cuestión súper delicada. El señor también invita a crear grupos paramilitares, señores. Esto es muy delicado y pues se le irá hondo a este señor por intentar intimidar al presidente Gustavo Petro. El señor que promociona que se aviven las autodefensas en Colombia para que hagan una limpieza. Pero pues ahora vamos a ver cómo este señor utiliza el flagelo de unos soldados que lastimamente murieron para hacerlo un incendiario de su causa. Y a la vez a quien le pide que por favor apoyen estas nuevas autodefensas o como sea. Y de una vez voy a poner unas capturas de gente que apoya eso. Que vuelvan. Ojalá. Ojalá sea pronto. Ojalá sea pronto que vuelvan. Se necesitan. Se necesitan. Porque estén muriendo gente inocente cuando se supone que están en un cese bilateral de pueblo y no eran pelados de esa manera. No era que querían la guerra. No tiene ninguna justificación. No quería que fueran a echar bala. Pero vuelvan. Y yo hago un llamado para que los empresarios industriales, ganaderos, comerciantes, agricultores, patrocinen, apoyen a los nuevos grupos de autodefensa. Y limpiemos el país de tanta basura y tanta escoria. Y si necesitan de mi ayuda y de mi colaboración, estoy dispuesto a estar ahí. ¡Ah! Pero no hay nada diferente. Lo que está haciendo el marco de Río Petro, entregándole el país a los grupos más extremistas de la izquierda del país. ¡Ah! Aunque las autodefensas entrenan a contrarrestar. Súper grave este tema con este señor Andrés Mauricio. Invitando a que se den otra vez las autodefensas de Colombia. Pues vamos a ver qué resultados va a hacer la Fiscalía para imputarle los cargos de amenazas a servidores públicos y a personas que defienden los derechos humanos. Pero, sorpresa, este señor Andrés Mauricio Herrera aparece en una teleconferencia con el representante Polo Polo. ¿Será que lo va a sacar de esta el representante que dice defender a la derecha colombiana? Yo creo que no. Lo dejará solo. Pero miren las imágenes. No sé absolutamente de nada, porque esto lo hacemos de amor y de corazón por nuestro país, al igual que el trabajo que desarrolla Miguel desde la Cámara de Representantes. Yo siempre les he dicho lo siguiente. Yo prefiero mil veces un Miguel Polo Polo y no una Susana Boreal. Yo prefiero mil veces un Miguel Polo Polo y no el señor Boca a Boca. Yo prefiero mil veces un Miguel Polo Polo y no un Gustavo Bolívar. Porque estos pelmazos, por uno, que se arrastró al resto, al resto que están allá, que no saben ni siquiera, no se leyeron el código de procedimientos del Congreso, no saben cómo votar un proyecto de ley. Mauro, 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 qué pena que le interrumpa, Mauro. La pregunta, porque es que... La pregunta concreta. Miguel, de frente a la oposición, como oposición nosotros, de frente a contrarrestar esta mal política que tienen ellos, ¿cómo se está, digamos, el Centro Democrático enfilando para las regionales que se aproximan el próximo mes de octubre? ¿Cómo? Que no te escuché bien la pregunta. Miguel, te repito, ¿cómo se está proyectando el partido, o Miguel y el partido Centro Democrático que tiene cercanía con la doctora Cabal? ¿Cómo se están preparando para las regionales que se aproximan el próximo mes de octubre? Ah, el señor Mauricio le pregunta, en nombre del partido Centro Democrático, ¿cómo se están preparando para las elecciones regionales? Y miren lo que le contesta Polo Polo, hablando en nombre del Centro Democrático, no de las comunidades afro que supuestamente él representa. Increíble, señores. Mira, aquí vamos a apoyar candidatos, ya sean por coalición, ya sean por firmas o ya sean por partido, que no sean los partidos que estén apoyando a Petro, que tengan una ideología clara, que no se nos vayan a torcer, que no vayan a elegirse con unas ideas y después salir con otras, porque ya nos ha pasado. Tenemos que ganar las principales ciudades de Colombia, tenemos que recuperar Medellín, tenemos que recuperar Antioquia, el gran portín de la derecha de Antioquia, Medellín, tenemos que ir por Bogotá, es difícil Bogotá, saben por qué estas personas quieren recuperar el poder, recuperar los privilegios que perdieron y van detrás de Medellín colombianos. Pilas con el profesor Gilberto Tobonzanín, que ahora es apoyado por Álvaro Uribe. Y pues aquí el representante Miguel Polo Polo reconoce que Bogotá es difícil, porque él sabe que aquí pues Gustavo Petro es apoyado por todos sus seguidores. Colombianos, des en cuenta, una persona no puede salir aquí en redes sociales, pues a tratar mal al presidente de la república y también a amenazarlo. Se le va a ir hondo a este señor Andrés Mauricio Herrera, ¿no? Y pues aquí vemos cómo pues en teleconferencias hablaba con el señor representante Miguel Polo Polo. ¿Por dónde va esta corriente ideológica? Por la extrema derecha y por estos fanáticos que realmente pues son despiadados a la hora de amenazar y de insultar a la gente. Esperamos que les haya gustado este video, que compartan. Este señor se va de imputación por amenazar al presidente de la república y pues ojalá, ojalá la fiscalía también identifique este video que les proyectamos donde el señor invita a que se creen las autodefensas. Gravísimo, gravísimo, gravísimo. Estas personas siempre quieren seguir pues con la sangre, con la violencia y no crear una paz total. Muchas gracias por escucharnos y hasta un próximo video. Y realmente no sabemos qué pasaba por la cabeza de este hombre pues cuando mencionó todo esto, cuando amenazó al presidente, pero además de esto, luego de que el presidente pidiera investigar a la fiscalía pues estas amenazas, pues el señor salió a retar a Gustavo Petro. A ver, ¿a quién le iba a hacer caso la fiscalía? Si a él o al presidente de la república. Hágame el bendito favor. Este señor, inepto, incompetente del Gustavo Petro, en vez de estar pendiente del país, que está tomado por los grupos delincuenciales narcoterroristas del país, en vez de estar pendiente actuando en lo que está suscitándose en el país, está más pendiente de lo que tuitean sus bodegas petristas y sus sectarios fanáticos extremistas. Bueno, vamos a ver a quién de los dos nos da la razón, la Fiscalía General de la Nación. Pero sabemos cómo es el actuar delinquir de sus bodegas, de sus sectarios, de sus fanáticos extremistas. Pues vamos a ver quién se trata de extremistas acá. Pues acá está el resultado de la fiscalía. Le imputarán cargos a este individuo. La Fiscalía General de la Nación